A un gringo que vive en libres, hoy yo quiero recordar Y los sones de mi música dedicada a él están Él siempre esperando el pico, un día se le va a dar Matizando con un tinto, él nos brinda su amistad Matizando con un tinto, él se le va a dar Matizando con un tinto, él se le va a dar Matizando con un tinto, él se le va a dar Matizando con un tinto, él se le va a dar